Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración Un ardiente y frío modo de mirar que a todos fascina, que te contamina el corazón con adrenalina Ella es así con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Cuídate Si oyes el murmullo tenue de su voz, no podrás tus ansias contener Su perfume suave, aroma, sándalo Cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos aguamarina Ella es así con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Y en esa edad que irradia amor, al mirarla pasa Su sonrisa imposible olvidar, olvidar Ella es así con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Ella es así, ella, ella es así, la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Ella es así adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad Ella es así adueñándose de ti, madera casita Ella es así adueñándose de ti, con la mentira Ella es así adueñándose de ti